¿Cuánto quieres reggaetón de mano? Mano arriba, mano arriba ¿Cómo dices? ¿Qué dice? Yo quiero asomarte, no mante Pero lo malo que te gusta Castigarte por tu mala conducta ¿Cómo dices? Yo quiero asomarte, no mante Pero lo malo que te gusta Castigarte por tu mala conducta ¿Cómo dices? Yo quiero asomarte Ella quiere que la ponen arriba ¿Cómo dices? Demostramos dos amantes ¿Qué dice? Yo no me equivoco Cualquier grita lo mando En el momento más preciso se arrebatan Y después que esta se convierte Sorrisas con él A donde se cae con un perreo salvaje Después que esta se convierte Sorrisas con el juguete A donde se cae con un perreo salvaje Mi sangre, mi tita Yo te rompo, oh, ah Sabes que tú eres mi supercampeona Eres mi tita, can Seduciéndome con una mitad Te pones pornográfica Bien a mirar Cuando se trata de ser Sonadiabólicas atránicas Como que canta la raga, va Así que chupate los deos, man Dime class de la risa Porque en esto yo soy el más rico Y de que lo vio cuando se trata de ser Sonadiabólicas atránicas Tú sabes que esto yo soy Y de palabras de que te perreo Ha, ha, hay también que la guerra Con un perreo impreso Que controla un universo Yo de mi manito nací A mí me encanta cuando tú me mamas Me encanta cuando bella se toca Sonita se lo ubica, se lo ubica Me encanta cuando bella se lo babella Y se lo chupa como si fuera jalera No tiene nada arriba Y encima Y de la hijo llorando de pie Y cantigarte es mi placer De la risa y con alcalde Bien afeitadita Rosita Para chupar de la chorita A recibido con franco y le Nosotros dejamos, le enseñamos Como morir Y yo quiero hacer No más bien Pero lo malo que te gusta Que cantigarte es vueltu mala Que cantigarte es vueltu mala Con fruta Ey Son tantes Son tantes Son tantes Pero lo malo que te gusta Que cantigarte es vueltu mala Con fruta Que cantigarte es vueltu mala Con fruta Mamá